Sin más, comencemos. Creo que se ve un pedazo de... un grano al agua. Y parece un pedito peor. Ahora pregúntate. Entonces, es que ahora pregúntate ya no hace lógica, Dani. Entonces... ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo? No, ¿otra vez? Ajá. Ya está, ¿no? No. No. O sea, grabaste el sofacito. ¿Sí es? Ya. El baile del silencio también tendrá como culmen el día de cierre de campaña. ¿Con qué? ¿Con día de culmen? ¿No? ¿Quieres conseguir? Ajá. 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 Ok. El segundo es el crowdfunding... El segundo es el crowdfunding de donaciones. Y el último es el crowdfunding de donaciones. Donde la gente, simplemente porque cree en tu proyecto, te quiere ver triunfar. Entonces, la gente... Y nos vemos en el siguiente taller Irracionable. A ver, a ver si no se me vea el cilantro. Ajá.